Es la reanudación de plazos, pero ellos nunca nos dieron una indicación de suspensión, de labor en nada. Eso fue decisión completamente de los trabajadores. Y pues al ser un gremio de más de 54 mil, entonces nos debemos a la base. Entonces de ahí salió Jufet, que son todos los titulares, jueces y magistrados. Y hasta ahorita no hay otro, el último acuerdo que salió, que era, bueno, dijeron que se reanudaban otra vez plazos y términos para el 2 de octubre. Pero nosotros hasta ahorita, como base trabajadora, no tenemos una fecha para regresar a, ahora sí que a nuestra casa, ¿no? Sí seguimos, insisto, trabajando fuera. ¿Ya cuánto tiempo tiene el paro? Pues estamos del 19 de agosto, nosotros aquí iniciamos el 21 de agosto. ¿Qué le dicen a la población que todavía pueda tener alguna duda? Si nos informamos bien, podemos tirar esa reforma porque no se ha hecho correctamente. Se han pasado, insisto, esas suspensiones. Debían de verificar que efectivamente esté bien y todo completamente. Sí les pedimos que se acerquen a nosotros, que no nada más tengan una línea de comunicación, ¿no? Si entendemos que, pues el presidente nos lleva seis años de adelanto, más otros seis que estuvo de jefe de gobierno. Entonces, pues escuchar solamente una línea de comunicación, muchas veces nos quedamos con ello, ¿no? Pero acérquense a cualquier sede a nivel nacional de los órganos del Poder Judicial Federal. No somos corruptos, ni malos, ni gente diabólica. Realmente somos otras personas que nos costó la carrera judicial. Aquí hemos dejado, pues hasta salud, familia y todo, como muchos de los mexicanos. Porque en México, pues sabemos que es una entidad muy difícil, ¿no?, en materia laboral. Claro que estamos luchando por un trabajo digno, por un salario digno, pero porque nos ha costado. Esta carrera judicial, insisto, cualquiera puede hacer exámenes de oposición, pero no cualquiera se puede quedar, ¿no?, por la dificultad, lo difícil. Hay muchos abogados que han venido, hacen su examen, quedan y, en serio, de un día hemos tenido. Hay gente que se queda una semana y no soporta, ¿pero por qué? Porque todos los órganos jurisdiccionales son muy celosos, entonces nos piden completamente la vida, ¿no? Hemos tenido muertes en el norte de ansiedad y de todo lo que, de la presión, ¿no? Pero digo, no es nada normal, o bueno, anormal en México, ¿no? Muchos trabajos están de muy poco pago o horas sumamente extraordinarias así. Les pido, por favor, que se informen bien, acérquense a nosotros, porque esto todo, todo, todo les va a perjudicar. O sea, nosotros no es de que ya lleguen y nos corran, no, no tengan esa idea. O sea, realmente, como vimos ahorita en México, ¿no?, con lo de la propiedad, ahorita le están dando más pauta a la propiedad que es a nivel nacional de interés, ¿no? En cualquier lado, mañana me van a decir, ¿sabes qué? Ese es de interés nacional y te quito tu propiedad. O sea, realmente son, y ya no van a tener un poder judicial que los defiendan, porque el poder judicial que pretenden ahorita va a ser amor. A mí me interesa y no te voy a proteger, ¿no? Y lo mismo va para, pues, para cualquier situación que nosotros vemos de salud, de educación, de todos esos tipos, ¿no? Entonces, sí, sí, tienen que informarse más, por favor. Tenemos la línea directa que en internet no hay forma de que no estemos debidamente, tengamos conocimiento, hay que quitarnos esa. Muchos se preocupan por las pensiones, ¿no? Aquí llevamos muchos asuntos de personas que no les dan su pensión y nosotros obligamos al gobierno a que los pensionen. Ahora, si se acaba el presupuesto para las pensiones, ¿qué va a hacer? La va a quitar, actualmente es constitucional. La quita de la Constitución y ya no hay pensiones, digamos, en dos años. Porque ya tiene una deuda increíble. ¿Y qué van a hacer? Pues ya no van a poder acudir a nosotros. Porque, insisto, ya no vamos a estar el Poder Judicial Federal independiente, que ya es la justicia que se está pidiendo, para poder ayudar a la gente. ¿Por qué? Pues no hay presupuesto y ya te quedas. Y ya, entonces, sí hay que ver todo esto. No nada más de, ah, ya perdiste, yo gané, votó así la población. Esto va más allá, más allá de... Porque realmente es importante para todos. ¿Qué vamos a ver? También estamos viendo ahorita la militarización, ¿no? Ya cualquiera, ya los vieron, hasta le están dando calidad de investigador. O sea, va uno caminando y ya el militar me va a parar y, ¡ay! O sea, ¿y qué va a pasar? No va a estar el Poder Judicial Federal para que nosotros podamos hacer todo ese tipo de trámites para salvaguardar la integridad de las personas. O sea, realmente esto va más allá. No es un gano, pierdo, así voto. No, 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 no. Hay que informarse, informarse bastante. Y acérquense a todos nosotros, a nivel nacional, todos los órganos, para que puedan tener toda esa información. Porque, claro que va a afectar esta reforma, está hecha. Y en nada, en nada ayuda. No tiene nada que ver. Fiscalías ya se están quejando que tardan. La reforma no abarca absolutamente nada. El fiscal que ahorita te está cobrando, te va a seguir cobrando. El policía que te está deteniendo arbitrariamente, lo va a seguir haciendo. Porque esta reforma no abarca absolutamente nada de eso. Gracias. Gracias.